Buenas noches, buenas noches. Veo solo fotos, ¿alguien me confirma si me escuchan? Esta grabando la sesión. Buenas noches. Buenas noches. Ok, gracias Doris, entonces si me están escuchando. Buenas noches. Un placer saludarlos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Rosina, Jessica Doris, Javier Celaya. Vamos a, esperemos. Vamos también. Compartir. Eso sí. Gracias. Y quizás cualquier cosa no quizás. Bien, vamos a dar unos minutos mientras inician las demás. Eh, mientras se integran. Vamos a, ahorita no me comparto. Quiero compartir. Aquí. Chat. Aquí está. Quiero hacer invitación. Vamos. Por si alguien está en el chat. Acá está el enlace que tal vez alguien nos ha podido conectar. Wilfredo. Buenas noches. Bien. Unos minutos más. Y vamos a. Empieza. Vamos a dar inicio. Ok. No sé. Algunos son compañeros. Este. Tal vez. Ya compartí los enlaces en el WhatsApp. Veo poca gente. Este. No sé si algunos todavía no se han unido al grupo. Por ejemplo. O hay compañeros que usted sabía que iban a estar. En esta sesión. Y por algo emotivo no lo ve. Si usted le puede escribir. Decirle. Si usted sabía, no. O sea. Decir. Que algunos ya sabían. Uno se ha visto. Por sus credenciales. Que trabajan. En las mismas empresas. Entonces. Invitarle, no. O sea. Si va a estar en este grupo. Luego vamos a depurar. Si alguien me aparece. Bueno. Buenas noches. Good evening. O. Good night. Ya después vamos a ver esta discusión. Teacher. Como decimos. Good evening. Good night. Bueno. Bien. Que decirles. Welcome to this program. INIT. I in Spanish. Programa Nacional de Ingles Para El Trabajo. Chinese. For work. That is in English. And. I'm going to be your tutor. I'm going to be your teacher. I mean. voy a ser su tutor, su orientador durante este mes sé que para algunos es el primer encuentro con el idioma, sé que para algunos quizás no lo es pero espero que en lo que nos permita podamos aprender, podamos compartir conocimientos, hoy el conocimiento ya es más dirigir y compartir que solo el maestro sabe y creo que algunos de ustedes han ido al internet escuchan música en inglés y pues más o menos hasta saben cómo se dicen algunas cosas lo único que requieren es una orientación y bienvenidos a este programa, invitarles para que de aquí haga un trato consigo mismo y pues pueda hacer qué sé yo el pacto de terminar los 18 módulos que consta este programa ya vamos a dar mi nombre y todo eso por eso no lo digo ahorita entonces pero eso sería como una introducción breve vamos a dar paso me permiten quiero ver esto sí pero vamos a vamos a permítanme que estamos acá permítanme acá ahí está se abrió ok ahí está veamos ahí está comparto entonces con ustedes pantalla quizás después de esta presentación breve vamos a pasar lista para ir explicando algunas cosas me presento para que si usted dice pues no parece que supiera inglés le veo cara de salvadoreño soy salvadoreño nacimiento pero vamos a ver qué podemos enseñarle qué podemos aprender de usted comparto pantalla ahorita y me voy a presentar bueno english for work program basic module number one y pues este soy yo se parece a mí mi nombre es carlos alexander najarro cruz ah y dice que soy licenciado en educación aunque mi formación académica acabo de medio terminar otras cositas por ahí esto es solo exigencia no es que para nada pero tengo pues un máster en universitario en tecnologías educativas y competencias digitales tengo una licenciatura en educación con especialidad en idioma inglés tengo formación en servicio y atención al cliente como ser un buen facilitador estrategia de enseñanza de primero y segundo ciclo diplomado en filosofía para jóvenes entre otros que ya no alcance a poner no tienen pero ahí algo sabemos algo hemos aprendido mi experiencia laboral he sido profesor de inglés en el centro escolar de naciones unidas maestro en los cursos libres de inglés de la universidad pedagógica de el salvador profesor de language art en abc bilingual school profesor de inglés en el liceo cristiano de reverendo juan bueno director en el liceo cristiano reverendo juan bueno y actualmente profesor de inglés en el centro escolar cantón arenales en donde estoy destacado eso es básicamente mi información para que pues crea que algo hemos aprendido y por algo estamos aquí para poder compartir conocimiento luego vamos a ver lo que son los requerimientos por favor así es que ya los vamos a ir viendo por favor sé que algunos se han puesto ahí su nombre y su apellido pero Instafor no pide que usted diga nombre completo al conectarse a la plataforma si alguno es oyente agrega la palabra oyente luego de su nombre por favor cámara encendida durante toda la sesión eso lo pide Instafor este no diga mire que por qué o sea eso es requisito para el curso decirle que todo eso pues se evalúa Instafor entra entra inglés corporativo para estar evaluando que nosotros le hayamos dicho esto y que usted lo cumpla que esté con su nombre completo así es que en la medida de lo posible ya cuando estemos en clases puede poner su nombre completo de acuerdo a DUI por favor y tratar en la medida de lo posible de tener la cámara encendida durante toda la sesión yo sé que quizás hay algunos detalles en algún momento que quizás mire la voy a pagar o algo pero en la sesión completa por favor le suplico que la tenga encendida minimizar el sonido ambiente lo más posible tanto de mi parte trataré de hacerlo sé que algunos por ahí tienen quizás mascota o el vecino pone música a todo volumen pero tratemos en la medida de lo posible de estar de crear un ambiente de aprendizaje idóneo para que usted pueda concentrarse y pues me pueda escuchar si usted no me escucha bien o me oye cortado me dice profesor fíjese que no le escucho o se le oye cortado ya me ha pasado luego participación activa por favor vamos tratando de hablar inglés no digas que tengo pena me da pena pronunciarlo es que mire porque estamos aprendiendo aún acá tengo uno de mis ayudadores casi no lo puede ver aquí está es un diccionario Macmillan igual hoy está el internet y hay páginas para que nos apoyen la asistencia pedimos que sea al 100% de las clases por favor como le digo haga pacto consigo mismo el profesor lo tiene que hacer ya está yo siempre le digo en todos los grupos ustedes pueden faltar pero el profesor no lo puede hacer si es que yo tengo que estar aquí y voy a estar aquí durante dure este curso la asistencia no solamente se toma al estar presente sino también al cumplir con la clase completa ya ha habido cursos en los que la gente me dice mire pero estuve ahí porque me aparecen porcentajes digamos de de qué de de asistencia porque en zoom le cuenta desde el primer minuto hasta el último minuto entonces quiere decir que si usted tal vez ingresó a la clase y se solo va a ingresar la media hora del principio así como hacemos con las obras literarias a veces que solo leen las dos páginas del principio y las dos del final pues aquí no o zoom lleva ese registro ok tiene que leerse toda la obra por así decirlo para usar una analogía la asistencia se toma en dos ocasiones ocho, diez y nueve y cinco se tomará como válida al escuchar al participante decir presente o present y tener cámara encendida las sesiones de uno a uno disponibles cada participante será asignado diez minutos al finalizar cada clase para aclarar sus dudas con su facilitador permisos lamento decirles no los tengo ya disponibles usted me puede escribir y yo lo más y se lo garantizo que quizás lo voy a dejar en visto y desde ya me disculpo no le voy a decir ok y no voy a decir mire que mal el profesor sino que es mentira no tenemos autorización en la medida de lo posible trate de no faltar pues hay casos fortuitos y demasiado quizás necesarios pero en la medida de lo posible tratemos de estar en todas las clases tareas y evaluaciones es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente esto está en la plataforma ok las tareas se encuentran en la plataforma justo después de cada clase a veces se habilitan más pero lo que puede suceder es que no le va a quedar bien porque tal vez el tema que sigue usted no lo ha visto y va a fallar un poco en lo que es contestar todas las tareas todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche y ya que se registran en viajes a foro semanalmente es decir nosotros tenemos cuatro semanas de clases cada semana es una unidad cada son cuatro unidades cada unidad tiene cinco tareas y cada tarea tiene un promedio de cinco preguntas o sea que hoy después de las diez yo le sugiero que antes de acostarse o sea no se proyecte a las diez va a terminar la clase sino que más o menos diez treinta porque usted tiene que hacer sus tareas de esa forma el día viernes va a estar usted completo y si no yo el sábado el viernes mismo ya empiezo a las cinco hoy a las cuatro de la mañana que tengo que salir a trabajar le escribo algunos y le digo con mucho amor voy a hacer su alarma y el sábado va a ser mejor todavía si no me ha completado también voy a hacer su alarma el sábado fecha límite para terminar el examen de medio curso después de dos unidades tenemos un examen de medio curso es el viernes diez de febrero antes de la medianoche la fecha límite para terminar el examen final es el viernes veinticuatro de febrero antes de la medianoche el manual de esta sesión puede ser descargado desde la plataforma y no se utiliza material de terceros en ninguna sesión hay trabajos que yo asigno páginas pero se las envío vía el grupo de whatsapp y por favor no las compartamos en pantalla compartida les soy honesto hasta aquí nunca he tenido problemas porque casi todas las páginas bueno el cien por ciento en la actualidad tienen licencia creative common quiere decir que pueden ser usadas pero para evitar efectos de que tal vez youtube bane la sesión le pido que no compartamos más que lo que sea del manual el zoom la plataforma zoom por favor mantengamos el botón silencio si no si no va a ser una pregunta cámara encendida tiene disponible la chat vamos a tener breakout rooms que son sesiones de cuatro cinco participantes y le pido por favor que participe hablemos y que nos integremos y dentro de estas breakout rooms tenemos el botón ask for help quiere decir que si usted necesita ayuda presiona ese botón y yo voy a llegar a la sesión porque obviamente no puedo estar en cuatro o cinco sesiones que abrimos sino que voy a estar en una pero tal vez necesita ayuda me muevo a la que necesita ayuda y este ahí llego preguntas hasta acá este es mi avatar va a estar va a estar al final de cada sesión dejo de compartir alguna pregunta todo va a estar en la sesión de youtube puede ir a la plataforma y ahí va a estar el video ahora sí igual si ingresó por lo menos unos minutos después no se preocupe como le digo puede ir a revisar la sesión bueno ahora entonces voy a pasar lista si alguien no está vamos a tomar nombre y pues a veces en estas primeras sesiones hay confusiones pero lo veremos ahorita déjenme y paso lista por favor veamos ahorita permiten ahí está permítame que para verlos a todos ya vieron que tiene que estar la cámara encendida eso además quiero conocer sus rostros he tenido grupos en los que solo me siento en una plena oscuridad bien veamos quiero ver si no estoy no solo es que tengo que corroborar bien se lo dejo si eso es bien adi beatriz reyes granados presente excelente thank you today is monday 30 yeah lunes 30 january monday 30 yeah ana cristina hernández serrano presente excelente eso brenda yvette moreno ribera presente ok claudia claribel menjibar de santa maría no claudia marcela rosales orantes presente christian alejandro ordoñez arevalo doris alejandra bolaños cerón present good francisco javier erazo celaya presente right being good francisco graciela sarahir ramírez cepeda present ok graciela ingmer argeta ramos no is isa isa andrea carcamon lópez present ok jessica otilia torres ah good good microphone you don't have it ok open it up thank you jose alexander lópez pérez 1 1 1 no está si jose alexander no carla janet gonzález cruz presente good maritza elizabeth martínez lemus presente maritza martínez good patrick 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 beatriz quintanilla de bautista presente good rené william torres hernández presente profesor good mayra elizabeth lazo escobar susana carolina rosales escobar present ok wilfredo rené mendoza otero present ok wilfredo mendoza a alguien no mencioné hola dígame hola soy cristian ordoñez no sé si me escuchó no no lo escuché lo tenía aquí en falta que bueno que me mencioné cristian alejandro jarevalo si correcto lo que pasa es que no tenía configurado el micrófono perfecto cristian don't worry be happy now ok entonces algún otro any other mistake algún otro error no que quizás no haya mencionado yo no lo haya escuchado o alguien que no haya dicho no bueno minimizar esto y vamos a lo que toca tengo tres minutos para que me hagan alguna pregunta sobre una metodología o algo que no haya entendido ya repito a los que no han puesto por favor les pido que ponga su nombre completo solo mi nombre tiene que aparecer como inglés corporativo pero por favor vamos poniendo su nombre completo igual patrick por ejemplo ya lo puso beatriz ana cristina también cristian alejandro también le pido ahí a los que no y si no dígame y yo con gusto se lo pongo javier quizás si le ayudo si gusta le ayudo javier sé que manejando le va a costar por favor perfecto digamos francisco javier era esa celaya ahorita permítanme francisco javier me dijo era esa celaya ok ok ahí está perfecto alguien más muy bien gracias ahí miren que guapos y guapas se ven todas ahí con sus nombres completos todavía me faltan algunos pero please ok if you can help me you are gonna make a go favor a mí creo que ady le ayudo sí por favor ok con gusto permítanme regáleme entonces todo su nombre ady beatriz reyes granado beatriz oh my god beatriz reyes grana cambiar ok brenda no sé que me falta ahí eh no sé si es inconveniente porque me he conectado de la compu y del teléfono porque en la compu de escritorio no tengo no pero aquí se lo puedo cambiar yo el nombre no se preocupe por lo menos para que aparezca en la sesión brenda how do you spell it y bet es con doble t como es doble t y una e al final y bet perfecto brenda y bet moreno que de alvarado ok porque eso está de tu y ah sí es que así lo piden ah pues ok ahí está brenda ok rosina se está oyendo no sé solo ella creo que se me ha quedado bien solo rosina que no sé si me oye no sé si bueno rené también no sé si le ayudo rené a cambiar su nombre sí por favor tíche vaya y vamos a acabar muy bien con el nombre perfecto ajá rené regálame todo su nombre rené william ok torres terranos william william o william william con n al final william torres hernández perfecto hernández perdón what what about nández como dicen los niños en la a lleva el acento verdad ok que así le dicen en la última en la penúltima en la en cual perfecto william rené william torres hernández hola rosina bueno welcome welcome everybody to this english program to this english course my name is carlos alexander unajarro i'm gonna be your teacher i hope you can learn a little bit from me and i don't know i hope you enjoy this adventure okay because the to know a new language is very very good you know es una maravilla es fantastic it's awesome to learn a new language y sueñe con algún día yo voy a hablar así así y ahorita estoy viendo yo una serie en hebreo y ya por ejemplo ya aprendí a decir gracias en farsi ya puedes decir shukram entonces eso de los idiomas es fantástico sueñen y perdón si a veces se me va pero siempre digo niños niñas las disculpas del caso no es porque nada sino que es más fácil no y quizás todavía no me costuma decir señor señora joven jovencito sino que niños y niñas o chicos y chicas espero que nos llevemos y eso será well the class we are gonna start the class showing let me see what do we have for today let me see I think so that this is yes this is ok como aquí no hay que perder el tiempo vamos CURTS English for Work Program Basic Module Number One Affirmative and Negative Statements el famoso verbo to be en negative en affirmative statements eso es vamos a ver vamos entonces tenemos por ejemplo las affirmative sentences lo primero que debe llevar una affirmative sentence en English es the subject son los sujetos en inglés doesn't exist I mean sujetos tácitos en Spanish en español llamamos sujetos tácitos pero en inglés they don't exist no existen tengo que poner siempre un sujeto que en este caso es I you he she it o we you and they ok porque porque esos cambian obviamente de acuerdo al verbo to be si nosotros lo usamos en la forma larga tenemos I am you are he is she is it is en el caso del we usamos el are we are you are they are ok after we have the sharp form o la forma contractada I'm you're he's she's it's eso es la forma contractada que quiere decir que uso un apóstrofe y le quito dependiendo una letra o un sonido como usted lo quiera ver aquí es we are you're there así es como se hace el verbo to be en la forma larga o la forma corta preguntas hasta acá si teacher perdón porque se repite dos veces el you porque para alguna gente el you es tú pero también es ustedes por eso es porque es you tú o sea you cuando me refiero a ti o you cuando me refiero a ustedes por eso es de que lo ponen dos veces generalmente para que usted no se confunda la gente a veces dice cómo se dice ustedes any other question guys queda completo Ana Cristina yes teacher thank you ok do you have any other question guys aquí de entrada vamos a aprender niños no va dejo de compartir entonces dejo de compartir y empecemos a usarlo deme su nombre I am y deme su nombre vaya así ya sea que use la forma larga o la forma corta am o I am por ejemplo que digo yo diga I am Carlos Alexander Najarro o I am Carlos Alexander Najarro Amatich ok usted solo deme su nombre I am por ejemplo Wilfredo René Mendoza deero solo eso ahorita ajá y lo selecciono por cómo están puestos en el zoom niño no veo a nadie este me cae bien este no o sea no aquí el zoom me manda ok así es que Wilfredo please could you help me and present yourself introduce yourself I am Wilfredo René Mendoza ok con eso vamos guárdese de todos modos todos estamos ahí y nos vamos a ver todos ya después le voy a decir algo así Beatriz Quintanilla I am Patrick Beatriz Quintanilla excellent Mr. Erazo Celaya I am I am Francisco Javier Erazo Celaya perfect Mr. Ordóñez Arevalo I am Christian Ordóñez ok Mr. Torres Torres Hernández I am I am René William Torres good Miss Rosales Orantes I am Claudia Marcela Rosales good Miss Rodríguez Miss Torres de Rodríguez o Miss Rodríguez sorry sorry I am Jessica Otilia Torres de Rodríguez ok Uso Mister porque es que solo para caballeros Miss es cuando no les aparece de casada y Miss es cuando les aparece de casados niños y niñas por eso es que me van a oír ok Miss Martínez Lemus I am Marisa Elizabeth Martínez Lemus good Miss Cárcamo López I am Isam Cárcamo ok Miss Bolaño Cerón I am Doris Alejandra Bolaño Cerón good Miss Ramírez Cepeda I am Graciela Saraya Ramírez Cepeda good Miss Reyes Granados I am Adi Beatriz Reyes Granados good Miss Cristis Rosales Rosales Escobar I am Susana Carolina Rosales good Miss I didn't I am Miss Reyes I don't know she's there she doesn't have microphone I don't think so Claudia Claribel welcome to this class estamos trabajando con el I am no sé si se puede presentar y me dice I am y me dice su nombre Claudia ok my name is Claudia Claribel Menjiva ok good perdón no la escuché con qué estaban trabajando con el I am no se preocupe Claudia I I got it estamos trabajando con el I am estamos con el verbo to be afirma yourself good so you're going to start to present to introduce yourself very good now take it we are working just with a verb to be I am that's it I am a liar oh good occupations good very very occupation ok good I know don't worry I don't know don't worry no se preocupe la bien ahora ya aprendieron por lo menos a decir I am ahora vamos a volver a hablar porque esto es de hablar si hablo yo me aburro y me canso y me enfermo y los que tienen que hablar son ustedes ahora no sé si se pueden ver en cámara pero por ejemplo digan va yo lo voy a decir y le voy a hacer un ejemplo por ejemplo Wilfredo yo le digo Wilfredo se va a presentar él y va decir aún ella y voy a ir eligiendo a la par por ejemplo a la par de Wilfredo tengo Beatriz entonces por ejemplo voy a decir así como que yo fuera Wilfredo I am Wilfredo René Mendoza she is Patrick Beatriz Quintanilla y luego Patrick va a decir I am Patrick Beatriz Quintanilla y luego va a decir a Cristian aquí vamos a cazar dos cosas el she es para ellas y el he es para ellos ok queda claro eso igual lo vamos a ver después pero recuérdese el she es para ellas y el he es para ellos y aquí solo veo casi solo she poquitos ya vemos como cuatro entonces empecemos Wilfredo I am Wilfredo Mendoza she is Patrick Beatriz Quintanilla perfecto Patrick se presenta y luego sigue presentando a Cristian Cristian Alejandro Ordóñez I am Patrick Beatriz Quintanilla and he is Cristian Alejandro Ordóñez hey no me vayan a quitar la chamba ya en una clase niños sigamos Cristian y René Cristian René I am Cristian Ordóñez he is René 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 William Torres ah he is René William perfecto René William Torres Claudia Marcela Rosales I am René Torres she is Marcela she Marcela perfecto Marcela Rosales Jessica Otilia Torres I am Claudia Marcela Rosales and she is Jessica Otilia Torres perfecto Jessica Otilia Torres Graciela Saray Ramírez I am Jessica Otilia Torres de Rodríguez she is Graciela Saray Ramírez Graciela Saray Ramírez perfecto Graciela Saray Ramírez Adi Beatriz Reyes I am Graciela Saray Ramírez and she is she is she is and what name Adi Beatriz Reyes Adi Beatriz Reyes Abby 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 Beatriz Reyes thanks Adi Beatriz Reyes Ana Cristina Hernández I am Adi Beatriz Reyes Granados she is Ana Cristina Hernández Serrano good Ana Cristina Hernández Serrano Francisco Javier Erazo I am Cristina Hernández and he is Cristian Erazo Javier Erazo ya me le cambié el nombre perdón sorry sorry no worry Javier Erazo good Javier Erazo Carla Yanet González I am Javier Erazo she is Carla González good bien Carla González Doris Bolaños ahora voy a poner nombre y apellido más sencillo ok I am Carla González she is Doris Bolaños Doris Bolaños tienen que recordarse van a ser compañeros durante este mes niños Doris Alejandra Bolaños Susana Rosales bye I am Doris Bolaños she is Susana Rosales good Susana Rosales Maritza Martínez I am Susana Carolina Rosales she is Maritza Martínez ok Maritza Martínez Brenda Moreno I am Maritza Martínez she is Brenda Moreno good Brenda Moreno Isamar Cárcamo I am Brenda Moreno she is Isamar Cárcamo very good Isamar Cárcamo Claudia Claribel aquí no me aparece Ana Claribel o sea que usted la conoce de otro lado porque a mí me parece Claudia Claribel ah pues yo le cambié el nombre ah bueno Claudia Claribel a quien voy a presentar a Rosina Reyes Carolina Reyes no Rosina Reyes perdón Rosina ok I am Claudia Claribel she is Rosina 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 perdón Rosina 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 exacto Rosina Reyes no sé si me está oyendo quizás Rosina o está trabajando a veces quizás en el caso igual de Francisco sino al menos textéenme algo niños para estar pendiente de alguna cosa o sea porque tal vez sé que algunos tienen alguna dificultad pues no sé luego I have a problem because I have a problem because I work to 1 p.m. 2 p.m. no don't worry don't worry I mean but I know by the image that you are driving I don't know but sometimes I don't know what happened don't worry ok don't worry veamos Mayra Lazo la vi por acá ya se me fue amin ok vamos ahora les presento entonces vamos a seguir compartiendo pantalla y hoy vamos a ver ya vimos afirmativo yo soy él es ella es hoy vamos a ver el negativo vamos a ver negativo ¿cómo se hacen las oraciones negativas? how do you make negative sentences let me see something always we have to have a subject siempre tenemos que tener un sujeto ah ok aquí tenemos los sujetos se me hayan escondido los sujetos I, you, he, she, it otra vez en we, you, and they permita voy a lateralizar esta barra que siento que estoy negativo sentences bien ¿cómo se hace negative sentences using the verb to be I am not y aquí hay dos formas de una sola vez en la forma corta you aren't or you're not he isn't or he's not she isn't or she's not it isn't or it's or it is not ya lo voy a escribir we aren't or we're not you aren't or you're not they aren't or they are not veamos déjeme entonces voy a escribir anotar texto aquí vamos a ver si lo puedo escribir you're not es la otra forma la otra es he he's not she's not oh my god she's not it's not we we're sorry we're not we're we're not este es como ya lo escribí arriba pero igual you're not y they They are not. Va. Solo el I'm not. Solo este. Digamos, ahorita vamos a resaltar, destacar. Solo este que tienen aquí. No tiene dos formas. Solo tiene una sola. Pero de ahí todos estos. They have two. You aren't or you're not. He isn't or he's not. She isn't or she's not. It isn't or it's not. We aren't or we're not. You aren't or you're not. They aren't or they're not. That's the way to make negative sentences using the verb to be. Esa es la forma. ¿Preguntas acá, chicos? Hello, no? No. No. Nobody has questions. ¿Nadie tiene preguntas? No. No. Igual. Voy a dejar de compartir. Va a estar la grabación disponible. Igual las presentaciones yo las envío. Solo acuerdo con ustedes. Me paso aquí al español. Si ustedes quieren que las envíe a diario, aunque a diario no quiere decir que a las diez y media. A veces en la mañana o en la tarde se las voy a estar enviando. O quisieran que se las enviara semanales o quieren que las envíe, por ejemplo, las nueve después de antes del examen. Ustedes deciden. Yo le digo porque a veces envío las nueve porque no todos tenemos el hábito de guardar y menos en WhatsApp, dependiendo de los teléfonos. Si yo les envío diaria, después me va a decir, quizás, mire, mándeme la número uno. Y yo las tengo y con gusto. Pero para ahorrarle eso, usted me dice, mire, las envío, ¿qué? Semanal. Aunque igual, diarias van a estar en el grupo de WhatsApp por mucho tiempo. Entonces, ustedes si deciden, la envío diaria, semanal o bisemanal. Para mí, diarias, por favor. Ajá. ¿Any other opinion? Yo opino lo mismo. Para diarias. Ok. Así será. It will be in that way. Entonces, esa es la forma negativa. Ahora. Déjenme ver. ¿Qué vamos a hacer entonces? Hoy. Para empezar, me va a volver a decir. I am. Algo, por ejemplo. Y me va a decir un nombre que no es. Por ejemplo, voy a decir. Yo. I am Carlos Alexander Najarro. I am not. I am not. Saúl Flores, por ejemplo. ¿Sí me doy a entender? ¿Sí? Perfecto. Vamos a empezar al revés. Pues porque veo que Wilfredo me queda viendo así como ya me va a tocar otra vez. Dice Wilfredo. Así es que vamos a cambiar de, vamos a hacer a la inversa Wilfredo para que. Take it easy. Relax. Take it easy. Calm down. Brenda Yvette Moreno de Alvarado, empecemos. Me dice alguien que, ¿quién es usted? Y me dice alguien que no es. ¿Ok, Brenda Yvette? Ok, I am Brenda Yvette. I am not Laura Flores. Perfecto. Brenda tiene dos dispositivos y iba así. ¿Dónde está Brenda? Me está hablando por un lado y la veía en otro. Está bien, Brenda. Don't worry. Claudia Claribel. ¿Hola? ¿Hola? Ay, casi no le escucho. Yo no le escuché nada. Estoy diciendo que me dice, ¿quién es usted otra vez? I am Claudia Claribel. Y me dice alguien que no es. O sea, yo no soy, no sé. Laura Flores. ¿Ocuparon? ¿Cómo puede decir Laura Bozonova? Laura Bozonova. Ah, ok. I am Claudia Claribel. I am not Shakira. Ah, good. Shakira, good. I am not belly dance. Very good, Claudia. Isamar, Andrea. Ayam. Ayam, Isamar, Cárcamo. I don't know Patrick de Bautista. ¿Cómo? I am not Patrick de Bautista. Ah, vaya. Ya la traje. Después hablan. Son compañeras. Después hablan. Después hablan. Que vaya, pues take it easy. Ok. Ya vimos. Muy bien. Carla, Janet. I am Karla, Janet González. I am not Adi y Beatriz Reyes. También se conocen. Ya van saliendo aquí. Ya va saliendo ahí. Muy bien, Carla. Brenda. Ah, bueno. Brenda ya estuvo. Como las tengo las dos ahí, se me va corriendo. Adi. I am Adi y Beatriz Reyes. I am not Ana Cristina Hernández. También eso va. Por ahí van, verdad. Por ahí van. Ya voy marcando quiénes son. Who are colleagues? Doris Bolaños. I am Doris Bolaños. I am not Katia Martínez. Ok. I don't know who's Katia. She's not here. Good. Francisco Javier. I am Javier Erazo. I am not Edwin Campos. Ok, good. Maritza. I am Maritza Martínez. I am not Katerin Villeda. Ok, good. A ver en quién están pensando, pero vamos a saltar ese tío. Susana Carolina Rosales. I am Susana Carolina. I am not Claudia Marcela. Bueno, aquí está Claudia Marcela. Sí, va ya. Sí, va ya. Ah, bueno. Ana Cristina. Ah, bueno, Ana Cristina ya fue mencionada, pero hoy le toca a Ana Cristina. Ok. I am Cristina Hernández. I am not Yanira Berríos. De hecho, ya gustó, niños. Ok. Vamos. Graciela Saray. I am Graciela Saray. And I am not Brenda Menjiva. Ok. Good. Jessica Otilia Torres. I am Jessica Torres. I am not Graciela Saray. Ok. Good. Claudia Marcela. I am Claudia Marcela. I am not Doris Bolaños. Ok. René William Torres. I am René Torres. I am not Alfredo Mendoza. Ok. Cristian Ordoñez. I am Cristian Ordoñez. I am not Francisco Javier. Ok. Good. Patrick Beatriz. I am Patrick Quintanilla. But I know, I know. I am not Selena Quintanilla. I am not Selena Quintanilla. Selena Quintanilla. Ok. Wilfredo Mendoza. Hoy sí, vaya a ver, de último. The last one. Thanks. I am not Wilfredo. Perdón. Sorry, sorry. I am Wilfredo Mendoza. But I am not René William. Ok. Thank you. Recuérdense, ¿verdad? Estos son fines pedagógicos, ¿verdad? Yo pude haber dicho I'm not, así como dijo Shakira, I'm not Britney Spears. Ok. O sea. No. 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 Entonces, este, ¿verdad? Para que vamos en ese sentido. ¿Tienen alguna pregunta con este tema? Hello, hello. Do you have any question with this topic? No. 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 So, in my case, I share documents by WhatsApp. I ask you that at least you have to have a notebook in which you take notes. Tienes, Ismael Agarvi, Ismael Agarvi, Ismael Agarvi, confirmando si cuenta con la factura comercial para que van a compartir por este medio. Si eres que no, bueno, vamos a cerrar este tema. Adelante. Ok. Este, you have to have a notebook in which you can take notes and also you can practice some exercises because in my class always I upload on WhatsApp a worksheet. Aclaro que al menos en mi clase debe de tener un cuaderno o una página para anotar, para tomar apuntes, porque casi siempre les mando una hoja, una worksheet. En English, they are worksheets. Hojas de trabajo para que practiquen los ejercicios. Ok. Ahí hacemos los grupos y de esa forma practicamos. La hoja es suya, nosotros nos dedicamos a contestarla, pero este, pido y aclaro, ya que la mayoría está acá, no la proyecten como pantalla compartida. ¿Están todos en el grupo de WhatsApp? ¿O alguien no está? ¿Todos están? Yo aún no me he unido. ¿Quién no se ha unido? Yo, Patrick. Ah, Patrick, no se ha unido. Ok, este. Bueno, puede unirse ahorita, ¿sí? Le voy a copiar el enlace de invitación y voy a compartir la hoja. ¿Qué vamos a hacer? Los voy a mandar a los grupos, no los hago yo, los empiezo a conocer, los hace Zoom. Te pido que trabajemos, participemos, hablemos. Dígame, Graciela. Yo no me he podido unir al grupo porque me dice que no existe. ¿Por qué, perdón? Me dice que no existe. Vaya, ahorita le voy a enviar desde el WhatsApp el enlace, permítame. Ahorita les comparto el enlace de invitación. Lo voy a poner acá en el chat de Zoom ahorita. Ahorita comparto por enlace de WhatsApp. Dígame. Dice que algunos se acaban de unir. Veamos. Ajá, el enlace. So, déjenme que lo hagas. Ah, ya, ya. Ok, ok, ok. No aparece el enlace, 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 enlace de WhatsApp. ¿Alguien? Ah, bueno, aquí está. Veamos. Veamos. Dirección de enlace. Acá está. Veamos. Lo voy a compartir en este chat. Oh, ahí tiene. Vale, ahí está. Y creo que hasta Instagram. No. Sí. Telegram tiene. Vale, ahí está. Si alguien todavía no se ha unido, trate de unirse, por favor, por ese. Y voy a compartir ahorita. ¿Qué vamos a hacer? Voy a diseñar los grupos. Y quizás les voy a dar un mensaje a todos. Déjenme ver algo en la hoja. Please. Veamos. Vale. La hoja creo que consta de cuatro partes. Voy a hacer cuatro grupos. Al grupo uno le va a tocar la parte uno. Al grupo dos le va a tocar la parte dos. Al grupo tres le va a tocar la parte tres. Y al grupo cuatro, obviamente, la parte cuatro. Igual, yo voy a andar por cada uno de los grupos. No se desesperen tanto por ir traduciendo las oraciones, porque si no, en una oración se van a estar. Traten de enfocarse en el verbo to be. Ya después, usted solo, si quiere, no tiene que copiar toda la oración. La página va a ser suya, solo por lo menos puede poner uno y lo que le pide la oración. Es decir, por ejemplo, le puede pedir, vaya, complete con el verbo to be. ¿Cuál es el verbo to be? Are is, y usted ya lo vio. Si no pasa de una, no se quede ahí. Ay, no paso. Mire, teacher, botón, ask for help. Sino que pase a la siguiente. Y luego, yo paso a cada grupo y le ayudo. ¿Queda claro? Bueno, ¿sí? Es nuestra primera experiencia. Ustedes tranquilos, ¿verdad? ¿Cuántas tengo? Tengo 20, pero Brenda está... ¿Tú qué? Quiero ver, crear. Ay, 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 ay. So sorry. Ese fue error. Volver a crear, sí. Por eso fue... Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Todos van a... ¿Ya se pudieron unir los que no habían estado en WhatsApp? Sí. Ok. Me parece, sí, ahí hay algunos ya que vi. Solo Brenda, quiero ver. Veamos. Yo no he podido. Claudia Claribel, no ha podido. Pero ahí puse el enlace, Claudia, aquí en el chat este. No sé si ahí solo le da clic y se une. Vaya. En dos grupos quedan cuatro. En uno quedan seis. Pero es porque Brenda tiene doble sesión. Por eso la puse ahí. Bye. Van a poder crear la... Van a empezar en la sala. Mientras mando la hoja, pónganse a IAM. Preséntense entre ustedes. Solo con IAM ahorita. ¿Ok? En lo que yo paso y luego envío el documento. Recuérdense. Grupo uno, ejercicio uno y así. Justamente. Y ya en lo que está en eso, le va a caer el WhatsApp ahí. Y si no, ya lo voy a subir aquí también, Claudia. Abrir. Lo voy a sacar después también para pasar list. Y después vamos a volver a ingresar. Vaya, ya están ahí. Vayan uniendo. Y ya voy a subir. Eso, ¿verdad? Yo tengo problemas con la conexión. Voy a cambiarme de aparato. Vaya, está bien. Solo recuérdeme en qué grupo estaba para volverla a ingresar. ¿No le aparece? No, no pude ver. No pude ver. ¿Quién es? Claudia. Claudia. Sí. Va, permítame, Claudia. Ahorita le veo. Claudia estaba en el dos. Ok. Va. Ahorita le llega también lo de WhatsApp. Ok. Oye, oye, oye. Oye. Fischer, una consulta. Dígame. ¿Me he quedado en la sala uno o no pude entrar? Porque le estoy dando y no termina de entrar a la sala. Graciela. Sí. Ahorita le veo en qué sala está. Graciela, sí, en la sala uno. Vale. La voy a mover en un momento a la sala dos y después la voy a reingresar a la sala uno. Tal vez eso es. Está en la uno. La voy a mover a la tres. Vale. Le damos Graciela. Mire si puede entrar y luego la voy a regresar a la una. Sí. Graciela. No, no pude entrar. A ver, vale. La voy a volver a mover a la sala uno. Ahí está. No, no pude entrar. No, no, no pude entrar. Ahí viene, la voy a volver. Qué compleja. No, no. Veamos sala uno. Vamos a la sala uno. Unirse. Sí. No, no pude entrar a la página. No, no pude entrar a la sala uno. Por eso es. Estoy teniendo problemas con la página. Oh, my God. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Está en la sala uno. Sí. Solo con las otras. No, no, no. Es que, ajá. Está teniendo problemas con el... Con la página. Tuve un problema. Por eso no se las he compartido. Ok. Ok. René. Vale. Pero, ¿qué dije que hicieran mientras yo me estaba? Práctica. Ajá. Estarse presentando. Ay, ya. Verdad. Dije que eso hiciera. Es que cuando se vino ya nos habíamos presentado. Ajá. Buena esa, buena esa. Buena esa. Son bravos. No, no. Estábamos esperando que llegáramos todas porque creo que solo habíamos cuatro personas. Porque yo estoy doy. Sí. Sí. Creo que sí. Creo que nos falta uno. Es posible. Pero igual, denle con los que tienen. Ok. Bueno. Hay hambre en Gamoreno. No tengo el gusto de conocerles a ninguno. No. Creo que no. No tengo el gusto. No, no. Renuncia a la gracielita. Ok. Qué chivo porque se hacen compañía. Vamos. Vamos. No le están hablando español. Vaya, pues. You have to be speaking in English. Todavía. You're in English. Hello, hello. You have to be speaking in English. He tenido problemas con la página de WhatsApp. No sé qué pasó. No. Sé que he tenido con el problema del fondo virtual. Ahí está. He tenido problemas con la página de WhatsApp. Así que creo que la voy a cambiar. Y voy a mandar un mensaje. de cómo van a hacer. Pero tendrían que estar hablando de inglés aquí. I am. I am. ¿Verdad? Vaya, pues. Tenemos que aprender. Tenemos que hablar. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Ok. Por favor. Por favor. Ok. Tendrían que estarse presentando. He tenido problemas con la página de WhatsApp. No se me cargó. Y por eso no se las he mandado. ¿Ok? Pero ya se las voy a mandar. No se preocupen. Pero ahorita deberían de estar hablando aquí en inglés. presentándose. Diciendo. She is. She is. Ya estuvimos hablando. Ya. Ya. O sea. Que ya estuvimos. Ya pueden. O men. You are going to take my job. I mean. Y practiquen. Ya dijimos. Pero entre más lo practiquen. Mejor les va a ir. Y eso sí. Ah. Bueno. Entonces. Ay, Patrick. Que usted diga lo que dijo. ¿Qué era? ¿Quién dijo? Cuéntele al teacher. I'm Shakira. I'm not. Oh. I'm not. Claracía. Claracía. I'm not. Oh my God. Entonces. Yo le dije. I'm wrong. Pero está bien. Aquí puede ser quien quiera ser. Ok. Ok. Presentando. He tenido problemas con la página de WhatsApp. Por eso no se las he mandado. Pero deben de estar aquí hablando en inglés. Yo soy Shakira. Mi nombre es. Tengo cuántos años. Ya no quise estar con Piqué. Porque ustedes saben. No sé. Allá decían en otro grupo. Que eran Claracía. Así es que. You have to be. You have to be doing that in English. Ok. Tiene que estarlo haciendo en inglés. So. We have to practice. And that's all. Ahorita sí. Es que la página que estaba cargando. No me cargó. Por eso ahorita le voy a enviar. Ahorita se la voy a enviar. Porque no me había cargado. Por eso es de que ya no se las mandé. Pero ahorita sí ya me cargó. Pero es otra página. Por eso es que. No se las había mandado. Quiero ver. Exacto. Ahí está. Pero lo voy a sacar para pasarles lista. Voy a. Voy a. Van a salir del grupo. Sé que me está pasando con los fondos virtuales. Voy a sacarlos ahorita de las salas pequeñas. Y luego nos vamos a quedar trabajando. Ok. 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 So that's why you have to be practicing. Si yo los ingreso a las salas. Practiquen en inglés. Ahorita ya está la hoja. Pero. Como fue otra hoja. Porque la primera. Como que no me cargó. Le voy a dar indicaciones. En lo que paso lista también. Y se ve uno. Estaba. No. dos cosas no me cargó la página por eso nos la había mandado por eso me cargó fue otra vamos a trabajar de distintas formas son déjenme ver 60 ejercicios los vamos a dividir del 1 al 15 grupo 1 16 30 grupo 2 10 31 5 en 31 45 grupo 3 y 46 grupo 4 para que trabajemos no los vamos a resolver todos eso para los grupos ya lo voy a mandar número 2 voy a pasar lista número 3 yo tengo descargado el manual quieren que se los comparta por whatsapp o lo descargan en la plataforma cuál le sale más fácil le quieren dar uso a la plataforma está bien pues paso listo y se los comparto ok ok gracias thank you thank you you're welcome el ancho de banda está consumiendo me estoy volviendo el robot una inteligencia artificial lo siento el zoom está fallando y por eso mi cerebro está cambiando so sorry i'm changing i don't know what language do i have to speak y carlos chocram chaman carlos anoa vamos adi beatriz reyes granados present ana cristina hernández serrano present brenda y bet moreno rivera present claudia claribel menjibar de santamaría claudia claribel claudia claribel she's gone no claudia where are you now i need you now pero no está ok claudia marcela rosales orantes present ok cristian alejandro ordoñez arevalo present good doris alejandra bolaño cerón present good francisco javier arazo celaya present graciela zarai ramírez cepeda present ymerar gueta ramos y samar andrea carcamó lópez present good jessica otilia torres present jose alexander lópez pérez carla janet gonzález cruz present maritza elizabeth martínez lemus presente patrick beatriz quintanilla de bautista present patrick she's gone also where are you now no no está aquí tampoco mayra elizabeth lazo escobar no no también y estuvieron acá estuvieron pero bueno susana carolina rosales escobar present wilfredo rené mendoza otero present good bye entonces ya compartí la hoja ahorita solo comparto el manual también para luego trabajar y luego los mando a los grupos los grupos fíjense ahorita comparto el manual que aquí internet porque eres así internet ok ahí está el manual vamos entonces hoy a los grupos no sé qué les pasó a estas chicas de repente se fueron vamos entonces hoy sí vamos a los grupos ahí tienen ya la hoja recuérdense grupo 1 1 15 grupo 2 16 30 grupo 3 31 45 grupo 4 46 60 divídanse el trabajo no se preocupen que aquí nadie los va a castigar porque no terminen o sea el punto es que vamos aprendiendo más que que terminar las todas eso le va a quedar también en su casa para que pueda practicar dígame brenda la cosa es lo que tenemos que hacer es traducirla o completar la oración tiene que completar la oración y una vez más no se detenga tanto en traducir todo si alguna palabra no la sabe subrayela o ponga ahí después me la pregunta tiene que completar la oración con el verbo to be que aprendimos se acuerdan y es y ahorita que se puse afirmativo creo que ya después vamos a ver otra vez negativo y todo eso ok perfecto gracias ok vamos a crear la sala volver a crear abrir las salas patrick ahí está patrick y creo que cuando estaba pasando lista no sé se me desconectó quizás patrick se lea se lea a a a a se lea escribiendo? Creo yo que se le ha trabado Zoom, dice que no le corre. Ah, sí, es que se desconectó y volvió a conectarse. El ancho de banda, solo que me quedé en lo de grupos. No sé, si le está escribiendo a usted, dígale que más que todo la hoja, si ella estaba en algún grupo, que creo que estaba en el grupo tres, que haga las oraciones, no las tiene que hacer todas. Ahí le tocaría entonces de la cuarenta y seis al, no, ajá, no, de la treinta y uno a la cuarenta y cinco, y haga unas dos o tres. Y si hay alguna duda me la preguntan, ajá. Vaya, los demás ingresen por favor ahí a las salas, que algunos no han ingresado en el caso, por favor. Todavía no ha podido ingresar. Sí. Sí. Ajá. El sol Es Porque dijo, bueno, no sé si es Y es porque es singular Exacto, ahí también ven que tiene De alguna forma, tiene, ¿verdad? Tiene una tablita arriba para recordar un poco Una tablita para recordar un poco Dígame En la 7 Que estamos hablando del mar Decía Cuenta como un objeto singular Como una cosa singular Sí Ay, pero esas Creo que es la única pregunta que se cuela ahí En las preguntas, no, en la 59 hay una pregunta, tampoco ¿Y sería iris o solo is? Dejen esa Sí, les pueden contestar, pero déjenla porque mañana vamos a tocar los afirmativos Ok ¿Y cómo sería? ¿Cómo sería? Sería is ¿Quién es Ruina Stasumal? No, no, Ruina Stasumal Yo lo voy a ingresar, pero después Es is Ya le voy a enseñar Solo va al principio Pero es is porque es singular Es is Is the sea blue? ¿Es azul el mar? Es the sea blue Is the blue sea? Creo que I forgot it Siete Is the sea blue Ajá ¿Es azul el mar? ¿Es azul el mar? Excuse It's the first Questions girls Hello Llevamos dos oraciones Ok Adi Adi Adi, usted es la primera en la lista Por cuanto Es la primera que tiene Que le dan los diez minutos Generalmente los diez minutos van de acuerdo a lista Adi Ok Entonces usted se quedaría hoy Con los diez minutos de sesión Si tiene alguna pregunta No sé si lo hemos hecho bien Las dos oraciones que hemos Ah no, dígame No se preocupe Completado Por ejemplo La número dieciséis Es John Mike Ambu Are She Nosotros le pusimos John Mike Ambu Are 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 Exacto Yeah It's good It's right The other one La otra No sé si otra compañera O el compañero se la quiere decir An egg An egg Yeah An egg is white and yellow Un huevo es Blanco y amarillo Yes Yes For this moment Sorry For this moment Casi no le entiendo Quizás está teniendo problemas Con el Inter Ajá La número dieciocho Rome The capital city Of Italy Of Italy Yeah Sería Rome is Rome is Rome is Rome is The capital city Of Italy Yeah Tomorrow And tomorrow I'm here If you have any question Guys Oh Um No Good students Ya les dije No me voy a quitar la chamba Tranquilo No 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 Ya tengo hijos pequeños Una pregunta Las teníamos que escribir O solo las podemos mencionar En el momento Solo las pueden mencionar En realidad Solo necesito que vayan aprendiendo Ya donde es Is Donde es Are Eso Más que todo Ok Ok I'm here guys Do you have an equation Well I'm not I'm not Question At the moment I'm not Have Question Yeah Please Take it easy With the class You don't have to Take my job Ok Ok Mr. Ordonez Hi Ms. Hernandez I finish I finish I'm finished I'm finished My god It's fine Students It's easy For you I mean The first activity Take it easy Tomorrow And after We have to increase The level And the activities No Because today Is the first topic Ahora porque es el primer tema Realmente a veces es un poco fácil hablarlo Quizás es lo que es más difícil a veces Ya vocalizarlo Pero ahorita están Pero espero que así les siente siempre Hombre Hoy hay medios Hay medios para que mejoren su inglés Y este es uno de ellos Pues los cursos que ofrecen en Zafor Son dieciocho módulos niños Hágase cuenta casi de dos años estudiando inglés Two years of studying English Yeah But it's a nice language I mean It's good to speak English If you can speak English I don't know I mean How What can I tell you I like I love to speak English To read I mean To understand the music Como comprender la música Cuando usted la oye Ya no solo medio la canta Sino que ya sabe que dice Así mi hija Lleva Un año Como año y medio más o menos Ya va a empezar el avanzado Ajá Y ahí canta Y ella Mami sabe lo que dice aquí Mami Bien bonito lo que dice esta canción Y yo Por favor Teach me Tell her Enseñame Please Alguna frase Sí Pues Alguna frase Sí Pero Pero Yo 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 particularmente A veces recomiendo alguna Que son Que son más que todo Cada quien sabrá Pero yo recomiendo Entre 60 70 80 y 90 Que es la música más El inglés es más puro A veces la gente me ha dicho Mire y no le gusta Eminem Pues sí Pero Eminem tiene El récord de 90 palabras por minuto O sea No va a aprender inglés Así pues Tiene que irse a algo más básico Por ejemplo Europa Con su famosa Carrie Europe Son canciones más así como que Que usted distingue las letras ¿No? Pero a veces ya digamos que Hay algunas que no pues Entonces por eso es que yo no las recomiendo ¿Y usted de cuándo habla inglés? 25, 26 años A los 24 empecé a estudiar en la universidad Sí No, pero Todavía estoy en aprendizaje O sea Va a ser que uno tiene que estudiar un montón de cosas Leer A mí me hicieron leer literatura inglesa Es bonita Pero Sí, me gusta leer Pero literatura inglesa Te ponían cabal a cantar O sea Estudiar un poco de lingüística Y luego Sinceramente aquí lo que falta a veces Es gente con la cual hablar La gente lo mira mal a uno O le hace a veces Tenemos una cultura un poco No desarrollada Por decirlo así Que te hacen burlas Si andas hablando inglés Entonces Es de superar esa barrera Aunque hoy hay aplicaciones Es cierto So Si no pues vayan leyéndolas oralmente Si ya terminaron Traten de leerlas Y si no tienen alguna pronunciación Me dicen Me dicen Y yo paso después ¿Ya se durmió? Mi chichis Your baby My baby Ah, ok Ok Good But if you are talking But you have to talk in English You have to speak in English You have to shut in English Try to do it Ya le voy a poner aquí a la peronía Para que haya aprendido Están en la edad Que todo aprende Es cierto Yeah They are like They are like A sponge Yeah I know But also You can learn I mean Me acaban de preguntar En un grupo ¿A los cuantos años Aprendí a hablar inglés? A los 24 No creo que aprendí de joven Todavía pueden No me pregunten mi edad Porque aquí en el país Se pierden amigos Por preguntar la edad Pero estoy En la juventud judía Vaya Así dejémoslo Si es en la juventud judía Ok Bueno, pero si ya Ya terminaron las oraciones Que les asigné Pueden hacer otras Si necesitan Para entender otras O pueden leer las que ya les di Para poder avanzar Ok Para que vayan Para que aprendan Más palabras Algunas otras estructuras Ok Ok La veintiséis They are ¿Cómo sería? Wait Wait So So Twenty-six They are They are made They are mad 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 Son malos Uh-huh Coffee is hot The coffee No Coffee Is hot The coffee is hot Girl Yes Ice cream Is cold Yeah It's cold I see Ice cream It's cold Yes Bueno Bueno, veo que a todos Les hago un lado Y yo les voy a compartir Una en negativo Para que No bajen más Y para que Aprendan Pancakes 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 Is good No You are good And I have put Is there Some various pancakes Pancakes Son varios Pancakes are good ok pancakes are good good it is a super job what? it is a super job 30 it is it is yeah teacher una pregunta si el 29 pancakes está en plural porque good está en singular porque el adjetivo no tiene los adjetivos no tienen singular o plural ok los adjetivos no tienen los adjetivos no tienen número por así decirlo gracias you're welcome ok solo exageran ¿verdad? pero pueden hacer más nadie le dice nada pueden leerlas también ok no se limiten no se limiten es decir solo esta gente ya estuvo ya no hagamos más ok 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 Scott es un chico I don't know Is he? Don't worry Be happy Ahí va la negativa Voy a mandar un mensaje a todos Voy a poner una en negativa Porque veo que ya están Boring You are boring So, but the point is that Bye 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 So, all girls I don't listen Like you're speaking Okay I'm going for the next group Oh my god Eso pasa Transmitir Todas las Las Sí Okay Ya estaban aburridas Y me están preguntando Sería Bella She's not My sister Ah, buena No El she Ya no Porque el she Es un pronombre Ah, entonces Bella Not My sister Bella Is not Is not Sí, porque She Toma el lugar De Bella Ella Ajá Ajá It's in a page Okay Okay Kevin Bill Ah Yeah, Bill Bill Is not Rich Exacto Ya vieron Siento yo Que me van a quitar La chamba A ustedes Bill is not Rich We are not Coaching Exacto He isn't Your father Exacto The flower Is not Red No, hombre Ya ve Mejor me voy De este grupo They are In my house In my house Mejor me voy Ahí están Negativas Oraciones Ya las vieron Es que los vi Aburridos Como los vi Aburridos Hay que darles Trabajo a estos Muchachos Dije yo We have to work Ya las vimos Ya las vimos Eso De hecho ya habíamos Estado practicando También desde la uno Bárbaros Ah, pues no me voy De este grupo También No me necesitan Mucho por aquí Teacher, disculpe Dígame Fíjense que Soy Patrick Se me trabó La aplicación En la computadora Entonces Ahorita estoy En el teléfono Pero no me permite Cambiar el nombre Sí No me permite Cambiar el nombre Ni encender la cámara Entonces Este Me voy a salir Y voy a volver a entrar A ver si me deja Fíjese que Mi sugerencia Es que tal vez Alguna actualización Le hace falta A la aplicación Entonces Si la de la computadora Estaba actualizada Porque justo Ayer El jueves Que tuvimos la reunión Me pidió actualización Pero fíjese que yo Yo todavía Hoy que encendí En la tarde Tuve que actualizar Porque estos Así son a veces Sí O sea Son así Pues que a veces De un día para otro Se ven a una actualización Y a veces Con el mismo ¿Qué? ID de la sesión Va a aparecer Sí Con el mismo ID Correcto Porque eso Si lo he respetado Lo único que En el teléfono Y ahí en el teléfono Tiene su correo Sí Correcto Ah pues Si pudo iniciar Desde esa sesión Lo más probable Es que aparezca Pero Lo vamos a tomar en cuenta Y lo voy a tener ahí Va a estar bien Voy a intentar nuevamente En la computadora Vaya Perfecto Aunque no se desconecte El teléfono Ajá Correcto Sí Gracias Bueno Les envié más trabajo Niñas Aquí solo niñas We have finished Excellent Even negative sentences Algunas negativas Yes Very good ¿Cómo es la primera? Bella is my sister No Porque es negativa Isn't Exacto Isn't O is not ¿Verdad? Ajá It's not It's not my sister La segunda She not my mother She is not She is not Exacto Ah pues no Hombre Ya pueden Ha estado fácil Si no Ya pueden Pero ya es algo No Quizás no lo sabía Al iniciar la sesión Ya puede decir Ya siquiera Y ya entiende ahí Ya cuando We are the world We are the children Come on Come on Come on Let me see Ya vamos a salir Ya una vuelta Y salimos En la siguiente sería It is It is not It is not It is not It is not Ok Ok It is not Peruvian 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 Yeah You are in Peruvian Ok I am No And I will demand No I am not Very tall No soy muy alto Yes That's it I am not Very tall No hombre No me han dejado Explicar mucho Esto estaba fácil Para ustedes ¿Ya sabían inglés? No No Ah pues Está fácil Pero son Smart students Entonces Estudiantes Excelentes Realmente Yo sí No sé Mucho de inglés Lo han estado Siendo más que todo Addy Y Y Doris Ah bueno Yo no sé nada No sé No sé En qué momento Utilizar Las Lo Lo que estamos Haciendo Ahorita sé que En plural Lo que usted me corrigió La otra vez Pero sí Yo sí estoy Pero ya más o menos Con los ejercicios Se va guiando ¿Verdad? Más o menos Más o menos Menos que más Pero Ahí vamos Correcto Menos Porque yo sí No 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 sé Soy nula En el inglés Y no sé En cómo En qué momento Utilizarlos ¿Cuáles? Lo que pasa Es que el Is O sea El is not Es negativo O are not Y cuando se usan De acuerdo al sujeto I am Para mí Luego you are Para tú eres She He and it Es is Eso básicamente Hay esquemas Hay esquemas Por ejemplo You are We and they Usan Are He She and it Usan Is Y I Usa Am Solo así Así es Jessica Ajá ¿Cómo fue? Y tiene esos esquemas Voy a ver Si le consigo una imagen Así un poquito clara Y la puedo compartir Al grupo Gracias Ok Igual Voy a ver Si tengo algún recurso Algún material Por ahí también Que les pueda servir A veces Poseo algunos Bueno Salgamos Cerrar todas las salas Go for pages 10 and 12 Aló Permit Salgamos 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 36 segundos that's why veamos entonces solo déjenme estoy esperando ahí que termine la mayoría para poderles compartir ya vieron el manual en el en el whatsapp verdad pues mi consejo si usted lo quiere tener en digital y si lo puede imprimir y trabajar los ejercicios es su decisión que era las dos y no pues ahí va copiándolos en su cuaderno y va tratando de resolverlos cualquiera de las dos es buena cual es mejor no sé o sea depende muchas cosas si usted quiere aprender a escribir vas a en inglés descarguenlo o cópienlo en digital eso es para aprender dependiendo a veces de las funciones veamos entonces yo creo que ya no hay nadie cerramos voy a compartir pantalla compartir pantalla aquí está vale que estamos viendo aquí el manual estamos viendo las oraciones cómo sería la primera oración chat vamos al chat trate de usar el chat la mayoría y escriba cómo sería la primera oración voy a leer el chat de la sesión zoom ¿verdad? sí de la sesión zoom la oración número uno Alan que exacto is a truck driver is a truck driver muy bien ya tenemos respuesta si puede siga vamos a la dos ajá Alan is a truck driver muy bien vamos a la dos muy bien por los que hicieron truck driver I am Cristian Alejandro muy bien solo una corrección que vamos a aprender después es I am an assembler ¿ok? ¿por qué no? Michelle is a floor manager ajá alguien se me adelantó Susana para que no se lo quiten está bien Michelle is not he's not también también podemos usar el not he's not a floor manager floor manager Michelle is Abby lo mismo Abby is a Michelle is a floor manager eso lo vamos a aprender un poquito después pero ya para irles corrigiendo la A y LAND son los que se usan cuando hablo de ocupaciones Michelle is a floor manager muy bien Luis Michelle is a floor manager vamos a la cuatro los que quieran number four my but my boss is not lo mismo Patrick my boss is not a maintenance my boss is not a maintenance ok he's not a floor manager muy bien Ana Cristina muy bien very good very good my boss is not a maintenance muy bien he's not a floor manager muy bien Tina what about Tina what about Tina Tina is ah muy bien René pero la regla dice que uso an cuando la palabra que sigue es una vocal entonces es Tina is an engineer exactly Susana para mañana vaya pensando en su ocupación si no sabe cómo se dice búsquela para que nos hagamos al inicio una presentación de su nombre su ocupación ok vaya pensando ya mañana cuando venga la clase cómo se dice su ocupación yo sé que en medio de las ocupaciones del trabajo pues espero le quede tiempo si no igual lo discutimos pero si ya lo trae mucho mejor ok vamos a ver vean acá está un ensayo affirmative voy a hacer voy a cerrar un poco ya el chat voy a darle un poquito más affirmative statements mire destacar mire I am I am you are you're he is he is she is she is I'm not I am not I'm not you are not you're not he's not he is not sorry he's not she's not she is not she's not ok right esta es una conversación página 11 good morning I'm Miss Mary Garcia I'm the new security nice to meet you nice to meet you too I'm Mr. Romeo Lobos mire they are se refiere a dos they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez welcome we are from the marketing department no I'm not I am from the quality department they are marketing managers yes we aren't from the same department no no somos del mismo departamento but we are colleagues pero somos colegas thank you so much for the information complete the sentences using information from the conversation Rodrigo and Luis are or are marketing managers veamos Rodrigo Campos and Romeo Lobos and Mr. Luis Perez yes ah entonces te digo en Luis aren't they are 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 marketing exactly marketing Romeo y Rodrigo are from the same department are or aren't 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 from the same department we are we are we are colleagues good colleagues stop pensando we are the world they are in the same company or they aren't they are in the same company good si pueden ir vayan a estos audios y escúchenlos también igual aquí pueden encontrar vocabulario acá a veces no lo hacemos pero usted lo puede ocupar tranquilamente página 12 affirmative statements en negative statements veamos anotar sí pero estamos en es este we are not we are not you are not you are you are not sorry they are not they are not completemos complete the statement using using the plural of be and the information of parenthesis they compare the answers with a parenthesis they are or they is receptionist are they are yeah they are receptionists wait you are not you are not muy bien susana marcos are not colleagues are not colleagues are not colleagues sí porque son susana y marcos si solo fuera marcos entonces es is pero como susana y marcos es are accountants it's masuna we are accountants we are we are accountants ajá we we are carla and they are they are missis herrera y missis mejía esto es missis missis yeah missis las señoras casadas missis that's it sí eso es para missis las señoras casadas ok so creo que eso sería dejo de compartir vamos a las oraciones el grupo uno escojan una oración de las que tenían solo una o dos no podemos contestarlas todas ok de las primeras grammar for beginners grupo uno quienes estaban escojan una o dos oraciones y pregunten leanlas y me dicen este y yo le digo yes or not así ve yes o como decían en el coliseo romano you decide now come on vamos grupo uno quienes estaban escojan dos personas no le digo una a cada una porque no va a quedar tiempo no porque quise una a cada una pero elijan una a dos personas ya Patrick ya viene ya está Patrick please Patrick le voy a decir don't close your eyes tonight pero no dice así pero ya van a ver ya es clásico la que le voy a cantar cuando nos vayamos solo se la puedo cantar porque ella tiene que estar conmigo diez minutos extra pero de ahí todos se voy a mandar así con una canción ok vamos ajá o alguien pues al azar vaya una o vamos pues elija una a cada una del grupo Patrick una del grupo de la que le tocó y la lee no estuve con ellos pero estaba en el tres ah vaya ok maria is a girl deme number maria is a girl y es number treinta y cuatro treinta y cuatro good treinta y cuatro oh no she is a cat sister tengo aquí treinta y tres ah la treinta y tres es maria is a girl perdón maria is a girl estamos bien perfecto cristian alejandro ardoñez good patrick cristian um 51 51 yeah i like it they are new here 51 51 oh yeah sorry they are new here yeah good ana cristina okay okay así tengo abierto el micrófono a ver number ten ten good a horse is an animal is an animal animal it's an animal yeah a horse is an animal good renee good okay 32 32 32 32 good es más fácil decir 32 he is he is seven years old he is he is seven years old very good good susana number number 38 30 30 le va a salir más fácil si ustedes quieren 30 algo así como 30 30 30 38 ajá they are from germany very good wilfredo 42 42 very good he is my dog he is my dog he it is para animales niños pero ya en eeuu y aún aquí ya hay gente que pues los perros pertenecen a la familia y ya les pone el en este caso el pronombre que hace años solo era usado para personas ok por eso es que ahí dice he is my dog él es mi perro ok avi beatriz ok number 16 16 yeah john mike and bu are sick very good maritza elizabeth 26 we are happy very good we are happy yes estamos felices del profesor y de la clase no mentiras doris bolaños 18 excellent 18 rome is the capital city of italy no niños tienen buen acento me van a quitar la chamba no ya no estudien mejor mentiras claudia marcella rosales number 8 new york new york is a city in the usa exactly very good brenda solo que abra el micrófono brenda le puedo leer los labios pero todavía estoy en ese arte de aprender excuse me don't worry number 4 grandma grandma is here sorry grandma is here very good thank you mr eraso ya está como en su casa puede venir manejando hasta los lentes se quito ya bueno dígame mr eraso ok number number 29 pancakes are good exactly pancakes are good very good isamara andrea number 49 49 very good i am from australia you are from australia you are from australia porque hasta aquí aprendí en inglés ah no así es la oración ah está bien hola i am from australia very good jessica otilia ahorita 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 coffee is coffee sorry perdón me dijo what 27 27 coffee coffee is coffee very good very good very good and so carla 11 11 uh-huh the bike is up from my father again please the bike is from my father very good everybody has a thumb up pulgar arriba thumb up thumb up pulgar arriba so guys i don't know if you have any question with this topic ya no alcanzamos a ver las negativas ahí las tienen bella isn't my sister she is not my mother i am not your brother you know mejor la guerra de las galaxias ah i am your father you know the galaxy the star works okay kevin is her teacher bill is isn't rich isn't her teacher sorry we are not cousins he isn't your father the flower the flower is not red they are not in my house it isn't sunny today you are not peruvian and i am not very tall esa sería preguntas hasta aquí en el tema ya está ahí por favor si tienen algún compañero que saben que ha estado que iba a estar en este grupo comuníquense después de eso you can close your eyes and go to your bed darling you could go to your pillow ok guys have a nice night please do your exercise trata de ingresar a la plataforma hoy haga su ejercicio si ya está pegando un ojo así como Patrick ni modo levántese mañana at the down o sea ya en la madrugada pero por favor hágalo nada que ver antes de la clase espero que hayan tenido una buena velada aparte también un aprendizaje porque no solo se trata de ir la velada pero la hora es pesada pero ya acabó ya sin sentirlo ya tuvimos dos horas así es que los espero mañana y bye no Adi no se puede ir Adi es que Adi usted tiene que hacer 10 minutos como le digo porque a usted le toca el refuerzo hoy Adi mañana el siguiente eso fue lo que le digo véalo como un plus que ya después los demás se van a tener que quedar y usted ya no mañana en el día le voy diciendo porque algunos se me corren cuando le digo antes fíjese ya me ha pasado que le digo un día antes y al siguiente día no aparece el cristiano así es que mejor le digo en el día hoy le toca le digo surprise you won the lotto bye los demás thank you teacher see you tomorrow bye bye thank you see you later bye bye thank you good night good night okay Adi usted dice que no sabía nada de inglés no la verdad no nada pero le gusta si siempre me o sea por lo menos la pronunciación la lleva bastante bien ay gracias a Dios muchas gracias me gustó mucho la clase la verdad me divertí bastante no es tan así pesada así como ganas no la verdad no ni sentí las dos horas vaya que bueno mire me parece este para ingresar a la plataforma como hago teacher fíjese que para ingresar a la plataforma no sé si tiene el correo que le enviar sí 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 pues en ese le da un url que lo va a llevar a un la va a llevar a una página en esa página usted tiene que digitar nada más a veces eso espérese voy a ver si puedo hacerlo más o menos desde el lo que pasa es que el mío pero voy a ver si puedo intentar desde el mío para mostrar un poco quiero ver déjenme y demuestro veamos le voy a compartir ahorita mi pantalla le llegó un enlace así como le llegó un curso como este ¿verdad? exacto un correo acá dice url de la plataforma le doy un clic y aquí dice miren en mi caso este creo que aquí abajo dice miren iniciar sesión con google con google ajá pero es su correo hola ajá por ejemplo de gmail exacto con el que la inscribieron ok no sé con cuál la inscribieron ok sí sí ah pues y de ahí digamos va a aparecer aquí le da google como yo estoy ya en mi sesión ajá se le va a iniciar va aquí dice miren aquí dice view course me va a dar el curso ajá y aquí empezamos la sección 1 me voy tiene aquí contesto las preguntas por lo menos en este hago la tarea de hoy que es esta miren este es el video y esta es la tarea aquí dice tarea 1 tarea 2 tarea 3 tarea 4 y tarea 5 cada semana tiene 5 tareas una para lunes una para martes una para miércoles o sea que hoy solo haría la tarea 1 sí solo la tarea 1 ok y de ahí pues eso lo de compartir y cuánto tiempo tengo para resolver la tarea 5 minutos si ha entendido el tema y es solo de es solo de opción múltiple ah ok tiene que ver digamos le da la oración y trae respuestas usted tiene que elegir obviamente la adecuada en base al tema que ya vimos verdad cuando se usa is cuando se usa isen cuando se usa am as o todo eso eso es básicamente y si me equivoco y me salen mal generalmente le da más de una de un intento o sea para alcanzar las notas le da hasta 2 o 3 intentos pero o sea mi consejo es tratar de hacerlo la primera para que no quede más tiempo y no tenga que hacerlo otra vez porque si no en el caso usted la va dejando así yo le voy a llamar voy a decir mire Adi fíjese que sus notas son bajas necesito que repita X o Y tarea eso es lo que hago generalmente ok muchas gracias todavía tiene 4 minutos no me puede dar más o menos hasta las 10 20 10 10 exacto hasta eso ok dígame si tiene alguna otra pregunta quiero ver no más que todo para las frases de salud por ejemplo yo soy maestra ah y de que es maestra si puedo saber entonces a la hora de presentarme con los chicos como podría hacerlo en inglés good morning o sea hecho quiero ver en la clase 3 creo que vemos algunos les voy a dar algunas otras algunas otras pero good morning dependiendo si es en la mañana que trabaja good morning eso es como la presentación estándar de ahí how are you es lo que los niños aprenden también de lo que aprenden la famosa ya ventana window pero hay otras más informales hay otras formales ok hasta body por ejemplo es una informal ya así como que muy muy cuando te llevas con alguien y la frase silence please si se puede utilizar o es no de hecho silence please es la más polite es la más amable shut up es cállese ok silence please es silence please también puede decir be quiet be quiet be quiet ajá ok y eso que significa silencio igual también ajá es como esté ese callado o sea esté ese callado pero en una forma no de callar esté ese callado be quiet ok be quiet behave también puede ser que es compórtese behave behave ajá acá por ejemplo behave es compórtese behave ajá be quiet es ese por favor esté ese callado be quiet ok porque shut up es muy pesada sí shut up ajá ya cuando escuchas en un paro o es shut up en realidad es shut up shut up es un au que se pronuncia como shua es shut up shut up ajá ajá o sea es una u pero se pronuncia un shua un sonido casi no hacemos eso eso es lo que a mí me da como cierto temor pronunciar mal las palabras usted es maestra en qué nivel enseña me dijo perdón básica ah en algún colegio o algo perdón sí en el arrupe ah usted de la fundación arrupe ahí que estaba bien sí ah bueno pero es maestra de básica de o sea de los primeros digamos de los niveles como de las materias básicas sí pero le están enseñando obviamente o le están pidiendo ya que conozca algunas frases exacto en inglés ah ok este ahora en este día o sea pero voy a tratar en esta semana de compartirle algún material ok solo que me da espacio porque igual no se preocupe si usted es colega sabe que somos maestros y que en la presentación y todo eso se le va uno el tiempo y es pasamos sí súper ocupados ajá entonces este no yo también soy maestro bueno actualmente trabajo para el tercer ciclo de una institución pública pero ajá bien pues si vio si vio al principio vio mi currículum y también ya he sido de la parte administrativa y sí ha sido director parecido así parecido ajá así me dieron yo fui por seis años director por ahí de una institución educativa wow alguna experiencia se posee sí pero que le gustaba el área administrativa o dar clases o dar clases fíjense que me gustan las clases en realidad ese contacto con los jóvenes es que le puedo decir es motivante pero también aprendí tuve que aprender de la parte administrativa y también tiene sus cosas o sea tuve que conocer leyes procesos a veces hoy con mi jefe le digo mira haga esta ahí depende pero sí es más en algún momento nos llevaron a una capacitación con el padre Santiago creo que es verdad todavía el director general de la RUP con el director Santiago no dale una capacitación en Santillana con él entonces tuve ahí como el placer de probar esas mieles y de conocer a la gente de la área administrativa entonces he estado en ambos oh bueno sí pero como le digo voy a ver qué material tengo porque sí tengo un montón pero hay que a veces así como que hay que cómo decirlo más que seleccionarlo ok para ver de qué forma hay algunos que le sirva aparte como frasecita de salón de vocabulario creo que tengo uno por si le sirve se lo puedo ok y de ahí que suma así como frases de inglés o cosas eso más que todo ok muchas gracias estamos para servirle pues nos vemos mañana y a la misma hora y que tenga hasta mañana primero día bueno qué bueno gracias bye adiós bye 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 oh oh my god Gracias. Gracias. So, first day. Gracias.